Y la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano le otorgó el aval a Pedro Jesús Orjuela Gómez para ser candidato a la Alcaldía de Arauca. Director Departamental de Arauca no está de acuerdo. La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, mediante resolución número 5701 del 19 de junio del presente año, entregó aval para la Alcaldía del municipio de Arauca al exrepresentante a la Cámara del Departamento de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez, para las próximas elecciones regionales. En la resolución también existe un parágrafo de coalición donde el candidato podrá presentar acuerdos de coalición con otros partidos políticos en el momento de la inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Arauca. En su segundo artículo de la resolución, dice que el aval entregado concede al candidato liberal el derecho a ser inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato único a la Alcaldía de Arauca. También el documento del Partido Liberal Colombiano dice que el candidato tendrá que cumplir con la Constitución Política, Estatutos del Partido y el Reglamento, en relación con la financiación e informes de gastos de su campaña. El Partido Liberal designó como delegado al señor José Ismael Maldonado Niño para que inscriba ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el candidato Pedro Jesús Orjuela, avalado por esta colectividad. La resolución de la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano está firmada por César Augusto Gaviria Trujillo como director nacional del Partido Liberal Colombiano y Miguel Ángel Sánchez Vázquez, secretario general del partido.